dos años. Sí. Bueno, señora, vámonos al tercer tema, picante el tercer tema, ¿eh? Luis Segura confiesa que Juan Luis Guerra no quiso colaborar con él en un tema. El bachatero Luis Segura dijo en una entrevista en A los Poques Radio que el destacado Juan Luis Guerra no le contestó un mensaje, o sea, lo dejó en visto, cuando éste le pedía una colaboración. En el sentido, el comunicador Frédéric Martínez El Pacha se molestó y dijo que no se puede, que esto no puede ser justo y se salió de control normalmente como lo hace en la cabina de A los Poques. Vamos a escuchar lo que dice el maestro Luis Segura. ¿Vos, vos? No quiso con el papá de la bachata. Pero el pachata tiene razón, colabora con Luis Fonsi, con Fulano Santos, con Vaina Iglesia y con Pájaro y con una leyenda épica de la bachata dominicana. No colabora. Ahí está muy mal el maestro Luis Guerra. Pero ustedes quieren hacer un show por todo. Menciónenme con cuál dominicano él ha hecho featuring. No, 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 pero dominicano... Él no ha hecho featuring con ningún dominicano, señor. Sí, es verdad. Óigame, ese hombre es sangre azul. Ese hombre se despegó de este país, se fue a playas extranjeras. Pero no debió decirle así. No debió. Lo respeto musicalmente. Lo respeto a la trayectoria de la ñoñahito. Yo no he visto un apoyo de Juan Luis Guerra en las calles de República Dominicana. En las calles de República Dominicana, repito. ¿Tiene fundación? ¿Tiene fundación? Yo no lo he visto, no sé. Si hace la cosa calla, que me perdone, se lo aplaudo, pero yo no veo nada que haga Juan Luis Guerra. ¿Usted lo ha visto en San Francisco Macorí caminar por aquí? O sea, para saludar a la gente o algo. Yo no lo he visto en las calles. No anda por los pueblos de esta tierra. Él anda mucho en el parque, en el Jordín Botánico. Lo han visto mucho. Parece que esa es su área de caminar. Señores, pero la artista más internacional que hemos tenido en los últimos años es Romeo. Y vino a hacer un concierto en cada pueblo gratis. No, no, Romeo es el artista de Estados Unidos. Pero vino aquí e hizo un concierto gratis. ¿Cuál artista pegado viene aquí, dominicano, y hace un concierto gratis en cada pueblo? ¿Cuál? Da vergüenza que gente que no sean de esta nación quieran ser más domino porque Toretto se paren una esquina con Mayanique y Toretto no dominica. Es normal. Es normal. En 20. Está tratando de pregunta dominicano. Y está metiendo dominicano en la película. Exactamente. Así es. Hay que ayer hablamos de un tema aquí, de esta niña. Sí, de Caribe. Es dominicana. Hay gente que no son dominicanos, no nacieron aquí. Se siente y quieren coger la patria para ellos. Y esta gente que son de aquí, Juan Luis Guerra, que día hay de San Pedro y está con el H. Yo no entiendo. A mí me salió un huevo. Puso un huevo. Con un añuñadito. Estamos quillados. Es lo que siento en mi alma. Porque Juan Luis no quiere tocar conmigo una bachata. ¿Cómo es? Hello. Hello, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Quiero opinar en cuanto a Juan Luis. Sí, adelante. Estoy de acuerdo con el que está ahí hablando, que no lo están presentando. Ellos no me presentan a mi hermano. Juan Luis Guerra nunca ha colaborado con un artista dominicano. Así es. Prefiere, prefiere aún no tenga mucha calidad con otro que sea internacional, pero no con dominicano. Juan Luis que se ha sido un ingrato. Inclusive, conozco personas que le han hablado a él para hacer un tema con él y yo he rechazado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a usted por llamarnos a este programa tan visto de todo el país. Corrección, Juan Luis Guerra se ha colaborado con dominicanos, aunque no sean dominicanos de lo que nosotros conocemos, pero sí colaboró con Vicente García, que es dominicano. ¿Quién es ese? No, no, no. Vicente García está radicado en Estados Unidos. No me hable, estamos hablando de gente de aquí, ¿eh? Del criolla, criolla, criolla. Estamos hablando de aquí, claro, claro. Vicente García, es una artista canta cancion. Estamos hablando que se le negó a un ícono, a un ícono de la música, que es hombre que es respetable, aunque sea por la trayectoria. Gracias a María de la Madura, que se sepa, ¿eh? Que si estamos harineados, ya tú sabes cómo es. Señores, no falta el respeto de parte de Juan Luis Guerra. El que me quiera acabar, que me acabe. Claro. Pero el año ñaí, tomar ese respeto, Juan Luis Guerra, tenía que contestar, dormilo, ponerle un inyección, más adelante, vamos a colaborar. O si no, también a la canción, él hacerle un arreglo, quizás a él no le gustaba alguna palabra. Llamarlo. No, y llamarlo, y decirle, mira, vamos a corregirse con esta palabra. Sí, pero él toca la guitarra así, no, es que no es tuyo, di que ahí la toca bien. No, pues no, doña, tú hacerme además de que, ¿cómo que se está muriendo? Además no, un favor, tampoco. Un orgullo así mismo, me hice amable, un orgullo para Juan Luis. Mi madre, Margarita, cuando va a ver a la ñaí, cae para atrás. Una leyenda. Sí. Tienen 200 años los dos. Entre los dos. Entre los dos hay como dos y medio. Eso como acrobarte. Eso como acrobarte, que acrobarte va a esperar que se muera, papá. El gran soberano, el gran soberano, aquí en el año ñaíto. ¿Así? A ver, se lo olvida. La trayectoria, señor. Le da un menaje y de todo le hace. Y que la muerte va y le dice, ya, nos vamos. Tres años más. Espérate, espérate, entonces pega otra bachata. Y uno cuánto, igual que nuestra amiga, la joven Fefita. ¿La joven? Adelante, Camila. Claro. Él lo rechaza. Ya se, ya se. Quizá el amargue que él tiene en su corazón por ese rechazo que le han hecho algunos artistas dominicanos, el que no ha dejado ese hombre volver a parar ese marco con un tema, pues sigue ganando lo mismo, porque si los nuevos temas quieren hacer featuring y no quieren grabar con él. Así es. Por eso es que el live vale está ganando los números. Ah, que es más influencia. Claro. El live así hace con la...